Hoy de pasada Los compromisos que tenga el diote los quito Soy hombrecito, chinita no puedes creer De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cielito lindo no me tengas desconfiada Que si Dios quiere, no más tuyo he de ser Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos hagas felices a los dos Ya cuando estemos juntitos allá en el cielo Bajo ese trono de nuestro hermoso Dios